Bienvenidos a la clase de preparación para el examen de GED. Yo soy su servidor Rubén Herrera y en esta lección vamos a aprender acerca de el plano de coordenadas. Ok muchachos, pues vamos a empezar. Primeramente aquí tengo en esta ilustración, en esta pantalla tengo el plano de coordenadas. El plano de coordenadas está compuesto por cuatro cuadrantes. Aquí tengo el cuadrante número uno, aquí tengo el cuadrante número dos, aquí tengo el cuadrante número tres y finalmente aquí tengo el cuadrante número cuatro. Ok, muy bien. En su examen de GED no les van a preguntar la numeración o la localización de estos cuadrantes, pero como quiera es bueno saber esta información. Ok. También en el plano de coordenadas, muchachos, también tengo aquí dos ejes y el primer eje que quiero demostrar es el eje de la letra X. El eje de la letra X es este, es esta línea horizontal que si la vemos así muy de cerca y ponemos atención nada más a esta línea prácticamente, podemos ver que esta línea es una recta numérica. Una recta numérica, una recta numérica donde en el centro tengo el cero y a la derecha tengo números positivos y a la izquierda tengo números negativos. Eso es prácticamente una recta numérica, ¿verdad? También tengo el eje de la letra Y. El eje de la letra Y es también prácticamente una recta numérica, pero esta es vertical, donde aquí tengo el cero, ¿verdad? Y aquí hacia arriba, ¿verdad? Aquí hacia arriba tengo los números positivos y aquí hacia abajo, ¿verdad? Aquí hacia arriba tengo los números negativos, ¿verdad? Muy bien. Esto también, esta línea vertical también me recuerda como a un termómetro cuando la temperatura va hacia arriba son los números positivos. Aquí está la temperatura cero, ¿verdad? Esto es en Celsius, ¿verdad? Entonces, bueno, en Fahrenheit igual también. Y luego también cuando la temperatura baja o hace mucho frío estamos en números negativos, ¿ok? Perfecto. También en el plano de coordenadas tenemos el origen, ¿verdad? El origen es este que está aquí, es el cero, ¿verdad? Muy bien. Ese es fácil, ¿verdad? Y también en el plano de coordenadas tenemos coordinantes o coordenadas. Estas coordenadas siempre van a ser representadas, ¿verdad? Por dos números. Van a ser dos números separados por una coma, ¿verdad? Por lo regular, pero no siempre, van a estar dentro de un paréntesis. Y pues bueno, el primer dígito de los dos, ¿verdad? De izquierda a derecha siempre va a representar el eje de las X, ¿verdad? Muy bien. Y el segundo dígito del par, ¿verdad? De izquierda a derecha siempre va a representar el eje de las Y, ¿ok? En su examen de GED su trabajo va a ser encontrar, ¿verdad? O localizar las coordenadas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer unos ejemplos, muchachos. Por ejemplo, aquí tengo el primer par de coordenadas, 2,3. Y acuérdense, muchachos, que el primer número siempre va a representar a las X y el segundo número siempre va a representar a las Y, ¿ok? Entonces voy a encontrar mis coordenadas o voy a localizar esta coordenada. Aquí tengo el número 2 positivo que representa a las X, entonces voy a encontrar aquí el 2 positivo en las X, ¿ok? Que es este que está aquí. Muy bien. Voy a poner una crucecita aquí, ¿verdad? El segundo número aquí es el número 3 positivo en las Y. Entonces voy a encontrar el número 3 positivo aquí en las Y y lo voy a poner aquí. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es que voy a escribir aquí o voy a poner unas líneas aquí donde se van a interceptar estos dos números y donde se interceptan estos dos números, muchachos. Aquí está la coordenada. Aquí está la localización de la coordenada 2,3. Y eso es lo que van a hacer en su examen de GID. Por regular nada más van a utilizar el ratón de su computadora, nada más para hacerle clic donde está la localización. No van a tener que escribir estas líneas. Esas líneas yo nada más las estoy haciendo, ¿verdad? Pues por razones de estudio para que ustedes se entiendan mejor. Por favor, vamos a localizar otra coordenada. Ahora aquí tengo aquí menos 2, menos 3. Acuérdense muchachos que el primer número representa a las X y el segundo número representa a las Y. Entonces, como primer número voy a encontrar al 2 negativo y va a ser en las X, ¿verdad? O el 2 negativo en las X está aquí y aquí lo voy a marcar. Muy bien. Y luego voy a buscar el 3 negativo en las Y. Y el 3 negativo en las Y está aquí y aquí lo voy a marcar. Ahora voy a escribir o a trazar líneas. No están muy derechitas, ahí disculpen. Donde veo en el plano de coordenadas que estos dos números se van a interceptar. Y entonces aquí, muchachos, está la localización de esta coordenada. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo más. Aquí tengo ahora menos 2, ¿verdad? Y luego 3 positivo. Esto quiere decir, ¿verdad? O también se vale en combinar números positivos y negativos. Voy a encontrar aquí el menos 2 en el eje de las X, ¿verdad? Menos 2 aquí, porque acuérdense que el primer número siempre, siempre representa a las X. Y el segundo número voy a encontrar el 3 positivo en las Y. O sea, el 3 positivo está aquí. Aquí lo voy a marcar. Muy bien. Ahora voy a interceptar mis líneas, ¿verdad? Y vemos que aquí está la coordenada o la localización de esta coordenada. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo más para que no se nos olvide, para tener buena práctica. Ahora aquí tengo 2 positivo menos 3, ¿verdad? Este va a ser el 2 positivo en las X. Voy a marcar el 2 positivo aquí. Aquí lo tengo. Muy bien. Ahora voy a buscar el 3 negativo en las Y, porque el segundo número siempre representa el eje de las Y. Muy bien. Ahora voy a escribir aquí está. Ahora voy a interceptar mis líneas. Y pues veo que no están muy derechitas, pero bueno, aquí está entonces la localización de estas coordenadas o este coordinante. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, muchachos, espero que les haya gustado esta lección. Si les gustó este video, por favor, hay un botoncito que por ahí dice me gusta. Háganle clic por ahí en me gusta. Si no les gustó el video, pues bueno, perdón, no hagan nada, no le hagan clic en nada. Y pues nos vemos en la próxima lección. Muchas gracias.